bienvenidos a consulado estamos aquí en este set que ha maravillado todo el mundo gracias a predator para traeros una guía que va desde el momento en el que empiezas en el que te compras el mismo juego hasta que quieres dar tus primeros pasos en el competitivo o quedas en ranked para ello no voy a estar solo sino que me van a acompañar los mejores jugadores de spade más comenzamos con alguien que tiene magia en las venas el jugador de wizards v v bienvenido a consulado bienvenido a la primera guía de predator vamos a explicar un poco de qué van las configuraciones no puedo decir claro perfecto vamos a explicar las configuraciones para cualquier persona nueva que empiece en el juego nos acabamos de comprar el juego ahora exactamente le hemos quitado el plástico y luego metió el ordenador con el disco perfecto pues ahora lo que vamos a hacer va a ser meternos en la pestaña del juego directamente vamos a configurar matchmaking lo que vamos a hacer va a ser poner el modo de bombas porque es el modo que se juega en este juego los terroristas dejamos para practicar ahí efectivamente estos modos de juego son más casual así que pondremos solo bombas y ya está le vamos a dar a aplicar y salimos de aquí el tema del ping lo ponemos porque ayuda mucho la configuración básicamente consiste en una marca para señalar a un compañero algo y mostrar detalles de la partida que es este recuadro aquí para saber que todo va bien efectivamente explica los fp y los fps y el ping entonces vamos cambiamos de pestaña nos vamos a sonido ponemos el volumen a tope y ponemos el modo nocturno porque el modo nocturno básicamente potencia los graves y rebaja los agudos de tal forma que te ayuda a escuchar los pasos entonces pasamos a la siguiente pestaña que sería a la pantalla la resolución la nativa siempre que se pueda y el ratio de refresco al máximo para disfrutar el monitor v-sync siempre no porque no queremos que no escape los fps efectivamente el campo visual al máximo exacto al máximo o como mucho por el valor de 70 entre 85 y 90 sea lo más recomendable efectivamente le vamos a aplicar vamos a gráficos y aquí lo que vamos a hacer va a ser bajarlo todo al bajo y lo que para disfrutar de un mayor rendimiento y que la gráfica pueda tirar al máximo y lo que vamos a ir va a ser a calidad de sombras y lo vamos a poner en el nivel medio para poder detectar a un enemigo antes y tiene un foco detrás y todo todo el tema pues ya estaría que rápido lo de los gráficos en un momento si en un momento lo hemos liquidado de la junta para el tema de controles entra directa el ratón teclado eso es muy importante tenerlo en sí porque te ayuda a reducir el input lag y la sensibilidad es muy personal y lo que sí que recomiendo es tener un valor muy cercano tanto a la de ese como de cadera más que nada para ayudar a memoria muscular cercano al 100 entendemos no cercano al 100 que es que va a respetar la sensibilidad que tú pongas cuando metas la mira efectivamente más que nada para ayudar a la memoria muscular a no tener que aprenderse dos sensibilidades es mucho más fácil a la hora de y por último despliegue dispositivos y de los siempre avanzado para no quedarnos vendidos y para tener más control de lo que estamos efectivamente entonces le haríamos aquí aplicar y ya nos iríamos a la pestaña de agentes para explicar los los attachments los accesorios lo primero que vamos a hacer para explicar los attachments va a ser a este operador que es el sledge iremos a las mirillas para explicar las mirillas no lo que tenemos que hacer aquí siempre que podamos optamos por la óptica avanzada ya que nos nos brinda de una ventaja en larga distancia a la hora de coger píxeles y en corta distancia escogeríamos la holográfica y la reflex debido a su precisión y al poco marco que tiene la reflex también entonces iríamos ahora al defensor castle para explicar lo siguiente iríamos al tema de los cañones vale aquí tenemos varios cañones lo mejor es el compensador al principio porque porque te ayuda a aprender de los recoils y luego ya cuando tengamos una mayor dinámica con los recoils podemos optar tanto por freno de boca como reductor de fronazo el silenciador te resta daño pero te hace más difícil de espotear y el cañón ampliado lo que hace es básicamente caña de recoil pero te da ventaja a la larga distancia ya que mantiene el daño de las armas luego por ordenar el compensador te quita retroceso en full spray pero menos reductor de fogón hasta las penas balas de un pequeño spray ráfagas cortas y freno de boca disparo disparo pistolas y francotiradores y demás va muy bien luego ya de aquí nos iríamos a las empuñaduras que recomiendo aquí hay dos tipos de empuñaduras en todas las armas vale está la empuñadura vertical y la empuñadura en ángulo recomiendo la empuñadura en ángulo cuando ya ya nos hayamos aprendido todos los recoils cuando identifiquemos un récord fácil podemos poner la empuñadura en ángulo ya que nos aporta en ventaja a la hora de apuntar apunta muchísimo más rápido y pero controla menos el récord y la empuñadura vertical es todo lo contrario apunta de manera default pero te ayuda a controlar bastante más el récord para empezar vertical siempre para que sea más fácil y una vez tengamos más dinámica con los recoils lo ponemos en ángulo con esto yo creo que ya ya tenemos todo 100% configurado ya estamos listos para nuestras primeras partidas ya estamos listos para aventurarnos en el mapa del consulado y hacer nuestro primero spam pick totalmente además lo vamos a hacer desde esta ventana de aquí yo ahora voy a hacer un melee ahora mismo va a ser spam pick a gasolinera gracias por acompañarnos por enseñarnos tanto del juego porque seguro que la gente lo va a agradecer muchísimo muchas gracias a ti polo por invitarme y yo siempre encantado de exponer todo esto a la gente para que aprendan a jugar y les guste el juego